Bueno, realmente decía Andrés que es una excelente noticia para la industria, para Córdoba, para el medio ambiente. Así que estamos todos expectantes de lo que va a ser la producción en serie del auto eléctrico. Así es, bueno, bien, como comunicamos en el día de ayer, bueno, en realidad esta es la materialización de, bueno, de muchos años de trabajo. Hace cuatro años que este proyecto vio a luz. Y bueno, homologar un vehículo implica un montón de trabajo y esfuerzo. Imagínense que en Argentina, digamos, generar un proyecto de semejante envergadura en donde agregamos casi el 50% de valor aquí con ingenieros locales, con ingenieros cordobeses, pensando en mercados regionales para toda Latinoamérica. Es un muy lindo desafío. Así que, bueno, las homologaciones que nos permiten poner los vehículos en la calle, hoy nos permiten dar otro paso en la historia de la movilidad eléctrica de Argentina y de Latinoamérica. Primero, Matías, te quiero hacer dos preguntas, ¿no? Primero, poner en relevancia esta cuestión que mencionabas vos del trabajo intelectual, de científicos, ingenieros cordobeses, que me parece que sin duda puede haber algún vínculo con esta tradición cordobesa, ¿no? De ser una provincia donde hay una industria automotriz muy importante. ¿Han podido retomar esa bandera, digamos, de industria cordobesa automotriz? A ver, un poco nuestro enfoque es, nosotros somos una empresa de tecnología enfocada en la movilidad sustentable. Hoy prácticamente, si bien tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, nuestro foco está en la tecnología. Con lo cual, por ahí nos sentimos más cómodos en esta industria. Pero en términos del desafío que tenemos, la verdad que, bueno, nada, es trabajar conjuntamente con el resto de la industria también, con las empresas tradicionales que todo el mundo ya conoce. Porque hoy la oferta de vehículos eléctricos que hay en Argentina es muy pequeña, con lo cual creo que todos tenemos el desafío de aportar un granito de arena para hacer que las personas vean en la movilidad sostenible y en la movilidad eléctrica una alternativa más inteligente. Matías, por acá estaba leyendo que son dos modelos, E1 y W1, de los que estamos hablando. ¿Qué diferencia hacen entre cada uno? Bien, buenísimo. Bueno, tenemos, en realidad tenemos tres modelos, pero actualmente hemos homologado dos de esos tres vehículos. El E1 es un vehículo urbano eléctrico, está pensado para, digamos, hasta 300 kilómetros de autonomía. Imaginemos que para una operación diaria de 70 kilómetros eso es más que suficiente. Este vehículo se carga a 220, o sea, se carga en un enchufe convencional, en tu casa, en la oficina, en el trabajo, en donde no fuese. Y justamente está enfocado en no solo moverte de un modo sustentable, sino también hacerlo de un modo mucho más económico. Los vehículos consumen hasta un 90% menos que un vehículo tradicional, comparando la cantidad de kilómetros que haces y el combustible que te demanda, y comparando la cantidad de kilómetros con la energía que hay en el marco. Matías, hablando de la economía, ¿no? Disculpame que te interrumpa. Hablando de la economía, el E1 sale de 20 mil dólares, y el B1, 17 mil dólares, ¿no es cierto? Muchos me han preguntado a través de las redes también, tras la noticia de ayer, que si no era muy costoso este monto, 20 mil dólares, que son alrededor de 2 millones de pesos, un poco más, un poco menos, según la evaluación del dólar. La pregunta es, ¿a qué se debe este monto? Y si uno es un paliativo, porque uno después ahorra en cuanto al consumo de hidrocarburos, imagino. De combustible. Es interesante tu pregunta. En primer lugar, es importante destacar que el dólar, digamos, que tomamos referencias a tipo de cambio oficial, pero eso, digamos, es un dato nomás. Pero imagínense que en el mercado las propuestas de vehículos eléctricos están en el orden de los 35 mil, 60 mil dólares, con lo cual, o sea, nuestra propuesta está por debajo del 50% de la propuesta más económica actual, digamos. Por lo cual, consideramos que es un buen precio. Y no sé si se recuerdan, cuando salieron los celulares, eran costosísimos. Los paneles solares hoy son costosos, entonces digo, son tecnologías muy emergentes que demandan justamente un tiempo hasta que el mercado vaya adquiriéndolos y, bueno, que el mismo mercado vaya haciendo que caiga el precio. Bueno, pero entonces, haciendo este análisis que te proponía Andrés, claro, bueno, está muy económico con respecto a sus pares, a los que podrían ser otros similares, pero sí podés amortizar también en el gasto de combustible, ¿no? En vez de pagar los combustibles que derivan del petróleo, bueno, esta energía eléctrica. Y Matías, mencionaban, ya han vendido más de 20 vehículos, ¿no? En la pre-venta. ¿Es correcto este dato? ¿Puede ser que la municipalidad le haya adquirido estos vehículos? Ah, mirá. Sí, no solo la municipalidad, pero hemos superado, afortunadamente, esa cifra. Hoy, quien también, no solo digo desde el punto de vista gubernamental, también hubo algunos locos privados que apostaron y que dijeron, bueno, una lita arena para con esta iniciativa es comprar un vehículo, independientemente de que esté homologado o no, y esperar a que se suceda. O sea, debemos apurarnos para entregarlo. Ojalá que sí, ojalá que sí, que sea pronto. Un dato no menor es que también nosotros nos encontramos trabajando en el gran desafío de hacer que los estados y los municipios, provincias, incluyan exenciones impositivas, con lo cual también, desde ese lado, es más barato, ¿no? Para que sea un estímulo. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Matías, realmente nos encantó la noticia. Vamos a seguir acompañándolos y transmitiendo esta novedad. Muy amable por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias. Un saludo grande.